La verdad que, bueno, justo estos días estuvimos revisando un poco de fotos antiguas y demás, dado que se acercaba el cumpleaños y no podíamos creer todo lo que ha pasado bajo el puente. Y como bien decís vos, hace ya más de un año que estamos atravesando una pandemia que es difícil y bueno, estos momentos hay que celebrarlo y festejarlo porque es mucha la adversidad que estamos viviendo. ¿Cuántos trabajadores tiene este hoy? Sí, y hoy somos alrededor ya de 40 personas que integran el plantel de TEC. La verdad que, gracias a Dios, se crece año a año. Hay una apuesta, hay un horizonte importante que tiene la empresa, entonces, bueno, en base a eso vamos creciendo y vamos apuntándonos a lo que es la parte de robótica y automatización. Claro, y en estos últimos años Fernando se trabajó mucho en este aspecto, ¿no? Que si bien lo entienden sobre manera del tema y se especializa, pero, digo, hace algunos años la historia pasaba por otro lugar. Exacto, hace años atrás TEC, como bien lo decía Gabriel, se dedicaba antes, se dedicaba hasta a lo que es solamente automatización y tendido eléctrico. Bueno, hace unos tres años ya TEC dio un vuelco en eso y agregó lo que es todo lo que es finales de línea robotizados. Y sí, como decía bien Gaby, o sea, nos está, TEC está creciendo día a día debido a que las industrias están día a día dándole ese valor agregado cada uno a su empresa. Seguramente. Así que, bueno, permitiendo así la, automatizando y robotizando, permitiendo así la, una mejor trazabilidad, ¿no? Seguro. Y es, digo, ¿toda PyME tiene acceso a la robotización o solamente, no sé, aquella que ya está muy bien posicionada, muy bien consolidada, que puede sostener económicamente una estructura de esta envergadura de la robotización? No, nosotros creemos que hoy, hoy por hoy, este, cualquier industria de cualquier envergadura está, puede hacer, puede hoy llegar a esa inversión de robótica. Bien. Sin ningún inconveniente. Bien. Y es cada vez más, digo, ¿el mercado apunta todo ahí, Gaby? Sí, 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 sí. Hoy en día todo lo que es industria apunta a automatizar, apunta a la robótica, dado que, bueno, te da mayor productividad, te da menos problemas en lo que es la parte de seguridad humana. O sea, la robótica se está utilizando mucho para todo lo que es ergonomía, todos los trabajos repetitivos, todos los trabajos que generan ese cansancio, ese dolor en el ser humano, se está reemplazando con la robótica y al ser humano se lo hace hacer el trabajo más liviano para no tener esos problemas de salud. Entonces, hoy en día todo va apuntado a eso. Bien. Y los proyectos fluctúan mucho en cuanto a, viene una empresa y dice, yo quiero esta solución a este problema. Sí. Desde que llega el empresario con esa problemática hasta que se va con una solución de la robótica puesta en su fábrica. Sí. Pasan dos meses, seis, ocho. Todo depende también un poco de la envergadura de la empresa y de cuál es la idea que tiene, ¿sí? Normalmente suelen pasar unos seis meses entre que se arranca una conversación hasta que se llega a una orden de compras, ¿no? Después la ejecución del proyecto son otros cinco, cuatro meses más hasta que está instalado en planta. Cuando llega un cliente con una necesidad, lo escuchamos, analizamos, porque no siempre vienen con una solución definida, sino que ellos vienen con un problema más que con una solución al cual vos tenés que implementarle la solución y consensuar con ellos. Entonces, eso lleva un tiempo de desarrollo, de ingeniería, de selección de equipos, de consensuar un layout en sí, para luego así poder darle valor a eso y concretar una orden de compras. Muy bien. Fernando, ¿trabaja mucho dentro de la provincia de San Roque o fuera de la provincia también? No, dentro de la provincia y fuera. Trabajamos para, bueno, todo lo que es el país. Estamos en la parte comercial dividida en dos zonas y a la vez una parte comercial está dividida en la parte de lo que es proyectos, automatización y servicio y la otra parte de TEC vende insumos también para la industria de insumos eléctricos y electrónicos. Así que desde el área comercial atendemos a todo el país. Bien, es decir que las propuestas de TEC son múltiples, desde aquel industrial que necesita una solución para su productividad, como tal vez la venta de un insumo en particular. Exactamente, exactamente, así es. Todo lo que es equipo en la parte robótica, automatización, y si en la parte de insumos, como te decía, PLC, sensores, servo, herramientas también, en la parte de insumos. Así que abarcamos todo ese sector. Bien, y le trabajan mucho más a qué tipo de industrias, por ejemplo, no sé, una láctea, una metalúrgica, una metalmecánica. Normalmente el que tiene mayor empuje es el rubro alimenticio. Dentro del alimenticio, lácteo y todo lo que es carnes también. Así que más en esta zona, por ahí, que es mucho la industria láctea que hay, y que gracias a Dios estamos trabajando con todas, entonces nosotros notamos más que se trabaja con mayor empuje en esa zona. Muy bien. Bueno, no se puede ver, no puede haber un gran festejo, pero algún pedacito de torta, en la semana próxima seguramente van a disfrutar los chicos. Seguramente, seguramente. Lamentablemente en estos tiempos no podemos hacer mucho más que un pedacito de torta. Años anteriores siempre hacíamos festejos, hacíamos algún evento en el centro de posición y venta, donde mostrábamos productos, donde mostrábamos los proyectos que nosotros estamos haciendo todos los años. Y bueno, desde el año pasado, como todos sabemos, ya no podemos hacer más eso, así que un pedacito de torta vamos a ver.